Espero que ella tenga todo lo que yo no tuve Que no tenga la cabeza atorada en una nube Mejor hablando cosas porque yo nunca me expreso Cuando digas que la amas, que lo diga de regreso Espero que ella sí te abrace y te bese cuando quieras Y que te tenga paciencia, aunque a veces desesperes Espero que para siempre con ella sea más sincero Porque el nuestro resultó ser nada más que un traicionero No lo pongas en un pedestal, espero que ella no salga corriendo Cuando lo más mínimo sale mal Que además de parejas es su mejor amigo Y que si ella tiene frío, siempre le prestes labrío Y aunque esto es tan difícil para mí, pues te lo digo Luego espero que te engañe, como lo hiciste conmigo